Sé que muchos de ustedes quieren crear contenido atractivo para sus redes sociales, pero no tienen experiencia en edición de videos. Si esto es así, no te preocupes porque el día de hoy te voy a estar enseñando a editar videos en Canva paso a paso. En este video aprenderás a insertar transiciones, agregar textos y animaciones, ajustar el audio y muchísimo más. Así que vámonos a Canva y vamos a empezar con el video. Bien, para comenzar ya estamos aquí en Canva y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el formato. Para esto nos vamos a ir a esta barra azul que está aquí arriba y vamos a seleccionar videos. Una vez tengamos seleccionado videos, vamos a tener diferentes formatos para comenzar nuestro video. En este caso yo voy a utilizar un formato horizontal, pero pudieses revisar qué otras opciones hay, como por ejemplo videos verticales, para móviles y la idea es que puedas ir revisando qué tipo de video quieres. Para esto vamos a hacer clic aquí y vamos a entrar a nuestro espacio de trabajo. Aquí lo más importante es esta zona que está aquí abajo, que vendría a ser el editor en sí. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos ir agregando los clips de los videos que queremos editar. Vamos a empezar subiendo un video a Canva. Hacemos clic en subidos y luego subir archivos. Yo voy a subir este video y vamos a arrastrarlo a nuestro espacio de trabajo o pudiésemos arrastrarlo directamente aquí. Aquí lo tendríamos ya y si se dan cuenta nos aparece también aquí abajo. Vamos a hacer clic en el botón derecho y vamos a hacer clic en establecer como video de fondo. Esto lo que va a hacer es que mi video tome totalmente el espacio de trabajo. Aquí lo tendríamos y fíjense que está compuesto por un solo clip. La idea es que nosotros a partir de este clic podamos hacer cortes, podamos dividirlo en diferentes clips para agregar transiciones, para poder eliminar esas partes del video que de repente no están tan bien. Bien, lo primero que te voy a enseñar es a dividir este clip y para esto vamos a hacer clic en esta parte que dice play. Y una vez lleguemos a la parte que quiero cortar, vamos a pausarlo aquí mismo. Vamos a ver. ¿Quieres aprender a crear videos animados que te ayuden a arrastrar tus productos? Aquí hago clic en pausa y queda la línea guía. Esta línea te va a decir exactamente en dónde vamos a hacer los cortes o también en qué parte del video está mostrándose aquí en el reproductor. Entonces vamos a hacer clic en el botón derecho y aquí vamos a tener diferentes opciones. En este caso vamos a usar la opción de dividir páginas. Aquí ya no tenemos un solo clip, sino tenemos dos clips. Es el mismo video, pero ya tenemos como un corte. Si yo coloco el puntero en el medio, yo voy a tener diferentes opciones. Voy a poder añadir páginas. Vamos a subir mi intro de YouTube y para esto voy a hacer clic en añadir página. Si vemos, me aparece como un espacio en blanco. Ahora voy a ir a archivos subidos y aquí se estaría subiendo. Bien, aquí lo tendríamos. Si hago clic en play, ahí empezaría lo que sería el intro. Lo que les comentaba de las transiciones, lo que te ayudan es a suavizar esta entrada. Vamos a colocar nuestra línea guía justo antes de terminar el primer clic para que vean cómo quedaría esta entrada entre el video y la transición. No queda mal, pero lo ideal es colocar una transición. Para esto voy a hacer clic en añadir transición. Y aquí vamos a tener diferentes opciones. Aquí tenemos disolver, tenemos deslizar. Fíjense que es como un barrido hacia la izquierda. Luego tenemos barrido circular, barrido de color, barrido lineal, animar en grupo, fluir, apilar y corte. Uno de los que más me gusta a mí es este de deslizar y también me gusta mucho este de animar en grupo. Yo en esta transición específicamente voy a hacer clic en animar en grupo. La aplicaríamos y podemos ajustar los segundos. Lo queremos más rápido y lo queremos más lento. Entonces, al nosotros ponerlo más rápido, obviamente va a cambiar el tiempo de nuestro video. Vamos a colocarlo aquí y vamos a ver cómo se vería. Entra un poquito más suave si se fijaron. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a añadir otra transición porque aquí tenemos otro corte. Es la salida del intro con la entrada del nuevo clip. Vamos a añadir transición y en este caso voy a hacer clic en deslizar a la izquierda. Podemos ponerlo a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. A mí me gusta mucho a la izquierda o a la derecha también me gusta, pero creo que más a la izquierda. Vamos a ponerlo a la izquierda. Perfecto, ya lo tendríamos. Entonces vamos a ver cómo se vería este. Bien, aquí le falta algo y es que aquí deberíamos de agregar algún tipo de sonido. Para esto vamos a hacer clic en subir archivos. Voy a subir un archivo de audio y aquí voy a añadir justo en esta parte donde va la transición como para que sea parte de este cambio que estoy haciendo. Vamos a añadirlo y siempre que nosotros agregamos un efecto de sonido va a ir debajo de lo que serían nuestros videos y fotos en esta parte de abajo. Y por lo general los textos y todo lo que son imágenes o videos que van en superposición van en la parte de arriba. Cuando nosotros editamos videos siempre trabajamos como en tres capas o más capas dependiendo de la complejidad del video. Por lo general debes saber que vas a tener tu video base, todo lo que es sonido en la capa de abajo y todo lo que son superposiciones en la capa de arriba. Bien, y yo quiero que justo suene aquí. Vamos a ver si suena bien. Bien, obviamente como esto es una grabación de pantalla no van a tener el audio perfecto, pero al final del video se los voy a colocar para que lo puedan ver bien en alta calidad. Entonces, ahora vamos a escuchar esta parte porque aquí quiero colocar una imagen en el momento en que yo digo como este. Vamos a ver aquí. Sí, el día de hoy te voy a estar enseñando a hacer este carrusel. Ok, este carrusel. Justo aquí, fíjense que tengo la línea guía aquí. Vamos a buscar y vamos a subir un video. Voy a hacer clic en subidos y aquí vamos a subir el video. Ya yo lo tenía listo y este video pudiese colocarlo por aquí o pudiese ver cómo lo colocaría. Pero para esto yo me voy a ir a elementos y vamos a buscar un marco. Y pudiese colocar aquí en dispositivos, pudiese ser de repente una laptop. Creo que se podría ver bien porque como es horizontal vamos a colocarlo aquí y vamos a insertar. Vamos a colocarlo aquí del lado derecho que hay como más espacio. Lo primero que vamos a hacer es bajarle el volumen para que quede una musiquita muy suavecita. Y lo segundo es que fíjense que está empezando desde el principio y yo había puesto la línea guía aquí. ¿Cómo resolvemos esto? Hacemos clic en nuestro marco, vamos a hacer clic en los tres puntitos y vamos a colocar mostrar duración. Él me va a separar la capa de superposición. Y yo aquí lo que voy a hacer es colocarlo justo donde yo quería que empezara y vamos a recortarlo porque lo quiero como hasta aquí. Lo quiero poquito tiempo. Vamos a ver. Voy a hacer este carrusel animado con Canva y estoy segura que esto le dará un toque súper especial a tu madre. Me gusta cómo quedó y aquí voy a hacer un clic porque ahí yo termino la idea. Fíjense. Hacemos clic en el botón derecho, dividimos la página y vamos a escucharlo porque yo por aquí me equivoco y esa parte vamos a eliminarla. Aquí voy a hacer el corte y esto lo vamos a eliminar. Lo seleccionamos y le damos a eliminar. Aquí vamos a ver esta última parte y esto es parte de la edición. Siempre debes ir al clip final para ver cómo se conecta con el siguiente. Si ven aquí hay como un corte muy fuerte, vamos a agregar una transición y en este caso yo voy a utilizar esta de nuevo. Y lo que voy a hacer es clic aquí, voy a hacer clic en duplicar pista y voy a colocarla aquí. Exactamente. Vamos a ver. Ahí quedó bien. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir aquí y lo que voy a hacer es separar el video del fondo. Voy a agregar esta misma laptop. Vamos a agregarla aquí. Voy a colocarla en la parte más posterior de mi hoja y voy a mover esto para que se introduzca mi video aquí y dar un toque diferente al video. Vamos a agregarle un color al fondo. Pudiese ser este. Listo. Así quedó. Vamos a agregar aquí al principio mi nombre. Podemos agregarle de repente como es un video de Canva el logo. Vamos a agregar esta forma. Vamos a colocarle, puede ser este color. Vamos a agregar texto. Añadir un título. Y vamos a colocar arroba digital de mi. Aquí lo tendríamos. Y aquí pudiésemos animarlo si queremos. Yo cuando agrego este tipo de textos lo que hago es agruparlos para que me tome todo como que si estuviese junto. Y aquí vamos a hacer clic acá y vamos a hacer clic en mostrar la duración porque no queremos que dure tanto. Queremos que sea solo en la entradita. Entonces vamos a ver así. ¿Quieres aprender a crear videos animados que te ayuden? Me gusta. Ahora vamos a seleccionarlo. Vamos a animarlo y vamos a hacer clic en aparecer. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a subir. De repente puede ser el logo de Canva. Expert. Y aquí vamos a subir archivos. Aquí lo tendríamos. Vamos a agregarlo por aquí en pequeñito. Aquí. Y vamos a colocarlo. Que se quede. Puede ser que se quede todo el intro. Esta parte. Bien. Y ya básicamente con todas estas ediciones ya tú vas a tener como una base para poder empezar a editar tus videos. Agregamos textos. Agregamos imágenes que están en superposición. Agregamos páginas para poder incluirlas dentro de nuestro video. Agregamos pistas de audio. Hicimos aquí como un cambio de formato. Y listo. Eso sería todo. Vamos a hacer clic en compartir. Video MP4. 1080. Es perfecto. Y aquí todas las páginas porque queremos que esté el video completito. Descargar. ¿Quieres aprender a crear videos animados que te ayuden a resaltar tus productos? Si es así, el día de hoy te voy a estar enseñando a hacer este carrusel animado con Canva. Y estoy segura que esto le dará un toque súper especial a tu marca. Por supuesto, te voy a estar dejando la plantilla en la cajita de descripción del video. Así que vámonos a Canva para comenzar con el tutorial. Y así quedó nuestro video. A mí me gustó mucho como quedó. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y nos vemos en un próximo video.